Noticias del Barça, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News previas antes del partido del Barça contra el Ferenbaros Húngaro. Partido de Champions League en el que el equipo de Ronald Koeman se enfrenta contra el líder actualmente de la Liga de Hungría. Hoy el FC Barcelona se entrenó con todos los disponibles antes de ese partido. De momento no han publicado la convocatoria, supongo que la sacarán el día del partido. Pero bueno, con todos los disponibles se entrenó el Barça. O sea que sin los tres lesionados que tiene el primer equipo culé, Ter Stegen, Jordi Alba y el propio Samuel Untiti no formaron parte de este entrenamiento. Veremos a ver si de cara al sábado, que es ese clásico contra el Real Madrid, están disponibles. Pero no formaron parte de la sesión en el día debido a este FC Barcelona. Es un partido importante porque esta semana termina en clásico y porque el Barça perdió contra el Getafe. Un partido donde esperemos que el equipo culé recupere sensaciones y muestre su mejor cara antes de enfrentarse contra el Real Madrid. Se esperan cambios en este partido, claro que sí, pensando un poco en ese clásico. Yo la verdad que es que me gustaría ver en acción a Braithwaite de delantero. El otro día ese ratito que salió creo generó bastante peligro. Personalmente creo que se merece una oportunidad en ataque. También pues personalmente me gustaría ver cambios en el medio, ya sea con Riqui Puig, con Aleñá o incluso con Pjanic, que partan de inicio, que jueguen minutitos. Al igual que también, pues mira, personalmente me gustaría ver a Serdiño Des jugando de lateral derecho. El otro día dejó buenas sensaciones por la izquierda, pero verle por la derecha es algo que personalmente me gustaría en este partido. Aunque el que decide es Ronald Koeman, el que tendrá que tomar decisiones de cara a este encuentro. Junior Firpo, por cierto, ya tiene el alta, por eso digo lo de Des de lateral derecho, porque Firpo en teoría ya puede jugar en la izquierda. Pero bueno, que el Barça pues espera hacerlo bien contra el Feren Baros, parece que Leo Messi partirá de inicio, no tiene pinta de que descanse. Aunque nunca se sabe, ya comentó Ronald Koeman, que Messi es mejor que juegue antes que descanse porque puede perder ritmo. Y respecto a Leo Messi, hoy Ronald Koeman le ha pedido un poquito más. Esto ha comentado. El rendimiento puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar. Y quiere ser el capitán del equipo en ese sentido. Yo no tengo ni una duda sobre su rendimiento y vamos a ver. Y vamos a tener los próximos partidos, estoy segurísimo por eso. Pues bueno, comenta Koeman que el rendimiento de Messi puede ser mejor. Estoy de acuerdo, no estamos viendo al mejor Messi. Creo que Messi lo sabe. También es cierto que ese gran Messi que vimos temporadas anteriores va a ser difícil volver a verlo. Obviamente no es imposible que volvamos a ver ese Messi tan dominante, que se saque de la manga pues tantos goles en cada partido. Pero bueno, que aún así, vemos a Messi una versión que es aún mejorable. Creo que está un poco arrancando y que puede ir a más en esta temporada. Aunque destaco, sobre todo se le comenta Koeman, de que vea a Messi feliz. La felicidad de Messi es uno de los temas que más inquieta al barcelorismo de cara a su futuro. Acaba contrato a final de esta campaña y bueno, verle feliz o por lo menos que su técnico diga que vea a Messi feliz. Creo que es una buena noticia para su continuidad en este equipo, en este fútbol club Barcelona. Veremos a ver qué pasa con Messi. Si consigue pues también un poquito reencontrarse con su mejor versión. Pero yo creo que Koeman lo que le ha hecho es pedirle un poco más. Y no me parece mal, ¿no? Porque al final el Barça necesita más de Messi en ataque porque el resto de futbolistas le cuesta. Hemos visto a Sufati como a veces ha tirado el del carro. Pero ver a ese Messi dominante, a ese Messi goleador, creo que para el Barcelona puede ser una gran noticia. También, por cierto, hablando de noticias, soy en Daily Star, medio de comunicación inglés. Dicen que el City va a volver a por Messi en el mes de enero, plantándole una oferta al Barça de unos 15 millones de libras. O sea, 16,5 millones de euros si hacemos la conversión. La verdad que es que me parece una oferta bastante, bastante pobre para el Manchester City. Creo que el Barça, pues por supuesto que no la aceptará. Yo creo que es mejor quedarte a Messi 6 meses y que se marche libre antes de venderle por 16 millones de euros. Según mi punto de vista. Pero bueno, con así también está la posibilidad de que Messi se quede. La moción de censura está en proceso. Si no, pues Bartomeu dejará la directiva al final de esta campaña. Y por lo tanto, pues el futuro de Messi, yo creo que es mejor para el Barça que se quede hasta el final de temporada. Si llega su oferta del City, la cual pues me parece bastante, bastante pobre, como he comentado. Pues supongo que el Barcelona la rechazará. Sería lo más normal. Aunque bueno, con este Barça ya nunca se sabe lo que uno se puede esperar. Pero supongo que Messi se quedará. También sobre Messi ha hablado en la web de la UEFA Lautaro Martínez. Pues compañero soy yo en Argentina, finalmente no en el Barça, al menos de momento. El Lautaro ha querido pues mandarle elogios a Leo Messi. Buenas palabras para Lautaro Messi es el mejor. Ha comentado lo siguiente. Conozco a Messi más por las veces que hemos sido compañeros en la selección argentina que por haberme enfrentado a él. Lo he dicho en el pasado y lo volveré a decir ahora y en el futuro. Es el mejor jugador del mundo. El hecho de que sea argentino es un orgullo para nosotros y siempre tratamos de aprender de él. Para mí está en otro nivel. Entiende el fútbol de una manera diferente y siempre está un paso por delante de todos los demás. Son las palabras de Lautaro muy positivas acerca de Leo Messi. La verdad es que sí, finalmente no compartirá equipo con Messi. Al menos comparte pues partidos con la selección argentina. Finalmente la cosa no se dio, no se dio este fichaje. Quién sabe en el futuro, pero bueno, al menos Lautaro que admira tanto a Leo Messi lo deja claro con estas palabras. Pues de momento puede presumir de jugar con él, con el combinado nacional argentino. Y bueno, para Lautaro Messi es el mejor y habrá que ver si también lo es para France Football. Que este año da ese premio al Dream Team, ¿no? Un poco ese premio a los mejores futbolistas de la historia. Ese once que ha hecho France Football con varios nominados. Y se ha confirmado que Messi está nominado para ese galardón. No podía ser menos. Un galardón que tiene bastante representación de exjugadores del Barça. Veas de Xavi, veas Iniesta, incluso el propio Ronald Koeman también. Guardiola, en definitiva muchos futbolistas. Setó, Thierry Henry, el propio Ronaldinho, Ronaldo Nazario. No sé, muchos ex del Barcelona nominados para este galardón. Hecho en falta, eso sí, a Dani Alves en el lateral derecho. No lo han incluido, ni tampoco a Carles Puyol en defensa. Incluso a Luis Suárez en delantera podría valer. O en defensa, pues si me apuras hasta Gerard Piqué. Pero bueno, que finalmente no los han incluido entre esos nominados. Así que bueno, veremos a ver si Messi forma parte de ese once. Digo yo que sí, ¿no? Si no forma parte Messi, el mejor once de la historia, yo no sé quién va a formar parte. Pero bueno, temas aparte que hablar también acerca de Antoine Griezmann. Su posición ha sido un poco noticia en estos últimos días. También por sus declaraciones con Francia. Tuvo una ocasión ante el Getafe que no consiguió aprovechar. Contra el Sevilla también fue cuestionado por esos errores que tuvo de cara a la definición ante la portería rival. Y lo que se le nota un poco a Griezmann es que le falta algo de confianza. Yo creo que es la palabra. Lo que le falta a Griezmann es que desde el FC Barcelona le apoyen un poco. Confieren un poco más en él. Y él también encuentra un poco su mejor versión de cara ante el Ferenvaros. O de cara a los partidos que vienen por delante. Por si acaso, Griezmann quiso agradecer en esas palabras en TF1. Que generaron tanto revuelo sobre su posición. También comentó que la confianza que tenía con Francia era muy importante para él. Y por si acaso, pues echaba de menos confianza en el Barça. Igual que con Francia, tanto Llori como de Sam. Dijeron que Griezmann era un futbolista que no se le podía cuestionar su rendimiento y tal. Hoy con él, Barça también ha salido el portero y el entrenador. Curiosamente, Neto y Koeman hablar acerca de Antoine Griezmann. Están comentando acerca de Griezmann apoyándole ambos. La verdad es que esperan encontrarse con la mejor versión del futbolista francés. Yo lo veo muy bien, como siempre he visto. Y al final esto, en esta profesión sabemos cómo funciona. Momentos que las cosas te salen, momentos que las cosas no te salen. Pero yo lo veo súper bien, lo veo contento, lo veo trabajando. Como siempre he hecho, como he dicho. Y la temporada es muy, muy larga. Creo que estamos en el inicio y será un jugador que nos dará mucho, como siempre nos ha dado hasta ahora. Creo que está trabajando bien. Claro que podemos tener más rendimiento arriba y Antoine es uno de ellos. Y él mismo sabe perfectamente su situación. Y lo único que un jugador puede hacer es trabajar mucho para cambiar esta situación y nada más. Para mí es fundamental que Griezmann vuelva a creérselo, vuelva a sentirse importante en este Barça. Yo creo que lo debe ser. Además, yo creo que la posición no es tan problema de Griezmann. Le falta un poquito de eso, confianza, recuperar sensaciones, volver a sentirse importante, marcar goles. Yo creo que el Feremaro es un rival idóneo para que Griezmann muestre esa mejor versión. Veremos a ver qué tal el futbolista francés. Pero para mí es fundamental. Si Griezmann marca golitos en este partido, seguramente veríamos su mejor versión dentro de poco. Y antes del Clásico, creo, para el Barcelona puede ser una muy buena noticia que Griezmann se vuelva a enchufar con el equipo culé. Pero bueno, la cosa va así. Además de Griezmann, también hay que destacar el buen papel de dos futbolistas de tan solo 17 años que están, por de un momento, tirando la puerta abajo en este Barcelona. Uno es Ansu Fati, que ya todos conocemos. Gran arranque de temporada. Y el otro es Pedri. El otro día contra el Getafe dejó muy buenas sensaciones. Un futbolista diferente, con calidad. Personalmente es un jugador que a mí me gustó mucho. Me ha sorprendido para bien verle con esa confianza, con lo joven que es el propio Pedri. Le falta un poco soltarse más, pero acaba de llegar al Barça a ver qué esperamos de un futbolista de 17 años. Tanto él como Ansu, hacen años en las próximas semanas. La verdad es que llegarán ya a los 18 y están siendo futbolistas de la primera plantilla del Barça. Y también cuentan con el apoyo de su técnico, de Ronald Koeman, al cual también han sorprendido muy positivamente. Estoy muy, muy contento con la evaluación de Pedri y con lo de Ansu. Sabiendo la edad de esos dos jugadores muy jóvenes y sabemos que tiene altibajos y es normal para esta edad. Y nosotros tenemos que ayudar. Entonces ayudar en mejorar su juego, en mejorar muchas cosas más. Y bueno, los dos están trabajando muy bien. Pues ver a Pedri y Ansu Fati jugar con el Barça creo que invita al optimismo, a la ilusión. Con dos futbolistas que han demostrado tener nivel Barça con los jóvenes que son y con el desarrollo que pueden llevar a cabo. Yo creo que puede ser importante de cara al futuro del equipo culé. Así que veremos a ver si contra el Feren Baros vuelve a su fatal titularidad. Si Pedri sigue o si finalmente vuelve Felipe Coutinho a jugar en esa media punta. Un Coutinho con energías renovadas. Un Coutinho que descansó ante el Getafe, como dijo Ronald Koeman. Porque básicamente no había tenido descanso este verano después de ganar la Champions con el Bayern. Volvió muy pronto con el Barcelona antes de tiempo y ha vuelto con muchas ganas, intensidad y esfuerzo. Algo que la verdad que es que se nota en Coutinho. Ha cambiado el chip en el futbolista brasileño. Y un futbolista que le conoce bien es Neto, su compatriota. El cual habla esto sobre el nuevo Felipe Coutinho que está destacando en este Barça. Primero contento por dos partes. Por tener un amigo como él de nuevo en nuestra plantilla. Y por tener el jugador que es ayudando y añadiendo muchísima calidad. Creo que viene muchísimo ilusionado. Y creo que nos dará mucho. Nos dará mucho porque está demostrando los entrenamientos. Y aparte de demostrar, todos sabemos la calidad y el potencial que tienes. Pues apetece ver a Coutinho de nuevo. Veremos a ver si es ya contra el Feren Baros. Yo creo que la calidad de Coutinho nunca fue cuestionable. Y este año nos estamos dando cuenta. Neto la verdad que es que habla maravillas acerca de Coutinho. De su implicación en los entrenamientos. Hemos visto como este futbolista ha cambiado el chip por completo. Ha crecido una barbaridad. Ha madurado mucho más en su fútbol y también se le nota un futbolista bastante más curtido. Yo creo que su estancia en el Bayern de Múnich se le ha venido bien como una evolución dentro de su juego. Dentro de su nivel, dentro de su fútbol. Y veremos a ver qué versión ofrece Filipe a Coutinho esta semana. Pero para mí es fundamental que Coutinho esté bien. Porque cuando Coutinho está bien el Barça lo nota. Y es un futbolista que ya vimos que puede marcar las diferencias en cualquier momento. Su inicio de temporada ha sido muy pero que muy bueno. Y yo me alegro una barbaridad por este Filipe Coutinho. No puede llegar por ejemplo Memphis Depay a este Barça. Que por cierto este fin de semana lo hizo bien ante el Estrasburgo. Comentó el propio Koeman que lo intentarán en enero. Pero aún así el buen hacer de los hombres de ataque del Barça está consiguiendo disimular esa carencia de un delantero centro. Dentro de la plantilla más allá de Martin Breivit. Así que veremos a ver si el Barça consigue seguir haciendo buenos partidos. Marcando goles en los dos últimos. Es cierto que se le ha resistido un poco el gol. Solamente marcó un tanto contra el Sevilla. Contra el Getafe no fue capaz. Y en busca de volver a generar ocasiones. Y esta vez aprovecharlas en este estreno en Champions en el Camp Nou. Un estado donde por cierto el Barça no pierde desde el año 2013. Que perdió contra el Bayern de Múnich. Han pasado ya 7 años y el Barça sigue sin conocer la derrota en su feudo. Sin conocer la derrota en su estadio. Así que buscará mantener esa buena racha ante el Ferenbaros. Recupera sensaciones antes de un rival exigente como el Real Madrid. Y luego le espera nada más y nada menos que la Juventus de Turín. Caer en buena dinámica puede ser positivo para el equipo culé en un partido así. Además también del FC Barcelona del primer equipo. Hay que hablar acerca del Barça B. Este fin de semana jugó contra el Nastic de Tarragona. Estrenó en segunda B y ganó por un gol a cero. Con un tanto de Arnau Comas. Que fue finalmente el que decidió la victoria para el equipo de García Pimienta. Estuvo Ronald Koeman en la grada junto a Schroeder. Mirando este partido. Que yo creo que es una noticia muy positiva. Que Koeman esté pendiente del Barça B. Para ver cómo evoluciona el filial del equipo blaugrana. Para que los futbolistas se sientan valorados. Y que están siendo seguidos por el primer entrenador. Para subir con el primer equipo. De hecho muchos futbolistas de estos que han estado con el primer equipo. Jugaron este partido. Víase por ejemplo Iñaki Peña, Ramos, Mingo. También vimos a Mingueza, a Ilaix Moriba, a Oriol Busquets o a Conrad. Jugar de inicio en este partido. Al igual que también los fichajes de este Barça B. Como Solano, como Ceballos o también como Gustavo Maya. Así que este Barça B de momento empieza con buen pie este arranque. De temporada ha ganado 1-0 a Esenastic de Tarragona. Partido exigente. Y el Barça femenino ganó por cero goles a seis. Al Sporting de Huelva. Los tantos fueron de Ossoala, de Hamraoui, de Alexia, de Mariona, de Karol, Graham Hansen. Y también de Bruna para ganar lo dicho con contundencia por cero goles a seis al Sporting de Huelva. Nueva goleada para el equipo de Lluís Cortés en esta Liga Iberdrola. Un equipo como es el Barça femenino que tiene una muy buena noticia en el día de hoy como es. Que Andrea Falcón ha vuelto a entrenarse con el equipo blaugrana. La futbolista canaria se rompió el cruzado en diciembre del año pasado. Y es una muy buena noticia volver a verla sobre el terreno de juego con sus compañeras. Una recuperación larga, tediosa. Pero que finalmente parece que encuentra la luz al final del túnel. Volviendo a entrenarse con sus compañeras. Andrea Falcón, la mejor noticia sin duda alguna hoy en el FC Barcelona. Y hasta aquí estas noticias del Barça. Las Barça News antes de ese partido contra el Ferenbaros. Estaremos pendientes de cómo vaya la cosa al FC Barcelona. También de toda esa jornada Champions. Y me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de estas Barça News. Déjala abajo en comentarios. Dale me gusta a este vídeo si te ha gustado. Y te espero por aquí en el siguiente. Sed felices con lo importante. Y cuidaros mucho. Chao, chao. Adiós. Invincible.